Pero si el agua estancada es del tamaño de los humedales de Florida, se requiere otra táctica. Durante varios días de la estación húmeda, el piloto de helicópteros, Dave Foster, se eleva con su carga insecticida. Pero la unidad de control del mosquito del condado manatí no utiliza químicos. Su carga es un arma biológica ambientalmente segura. Se llama BTI y utiliza una toxina de ocurrencia natural producida por bacterias. La larva del mosquito consume la toxina en el agua. Esto le paraliza el intestino y le impide alimentarse. La muerte sobreviene por hambre. La unidad tiene por objetivo...